Miren, estamos grabando, esta cámara por si acaso está grabando, quienes dicen sí, quienes dicen no, a los que dicen no, lo vamos a separar A los que dicen no, lo vamos a separar A los que dicen no, lo vamos a separar A los que dicen no, lo vamos a separar A los que dicen no, lo vamos a separar ¿Les gusta? A los padres de familia les voy a preguntar, ¿les gusta esto para sus hijos, sí o no? ¿Sí? ¿Quién te manda el regalo, llanto o César Álvarez? ¡César Álvarez! ¿Quién te manda el regalo, llanto o César Álvarez? ¡César Álvarez! ¿Quién te manda el regalo, llanto o César Álvarez? ¡César Álvarez! Hay una disposición de parte del presidente César Álvarez de querer nosotros continuar con estas vacaciones útiles Lo vamos a seguir haciendo con el compromiso Vamos a ampliar disciplinas Vamos a ampliar nuevos deportes En fin, después de descubrir las necesidades satisfactorias de nuestros niños que tenemos Hoy ya le hemos entregado unos pequeños regalitos a nuestros niños Pues que estamos hablándole con mucho amor y cariño de parte del gobierno regional del presidente César Álvarez ¡César Álvarez! ¡César Álvarez!